Bueno, primero quiero presentarles a la compañera Sarita, que ya creo que entró. Es miembro del, es parte del equipo nuestro en Washington, D.C., de Semillas de Libertad. Básicamente es una compañera peruana que reside acá en los Estados Unidos, en Virginia. Y yo lo que pediría es que se le conceda a ella unos minutos para que pueda explicar el último problema, escándalo gravísimo que sucedió en Perú sobre la violación de niñas y niños de la Amazonía por parte de maestros de uno de los departamentos. Bueno, ella sabrá explicar todo el asunto, pero previamente quería, por favor, antes que aprovechar de una vez este momento, para poner en la mesa de discusión un tema que creo que todavía no lo hemos hablado en nuestro foro, y que es el tema de la, de la, de los petrodólares. Es decir, según la prensa internacional, hace el 23 de junio, termina, y ya, como decir mañana, termina el contrato de compromiso del petrodólar entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Y el gobierno de Arabia Saudita le ha dejado dejar muy claro que no va a reanudar ese contrato. Es decir, quedaría absolutamente en nada ese contrato. Y lo que es más, estamos, también está en contactos con los BRICS, porque quiere integrarse, Arabia Saudita, a los BRICS. Ese es un golpe bastante duro para Estados Unidos, porque por una parte, su dólar quedará, estará expuesto a una situación de decadencia, más de la que ya existe, pero va a ser muy grave, porque ya no será el, el instrumento obligatorio para las transacciones internacionales, especialmente del petróleo. Entonces, eso es importante que lo conozcamos, y es que tienen alguna otra análisis, pues solamente quería ponerlo en mesa de discusión, porque, por otra parte, Arabia Saudita, como ya lo dije, está en conversaciones con los BRICS, porque quiere integrarse a esta organización. Entonces, creo que esto tiene importancia, porque estamos hablando un poco de la correlación de fuerzas, cómo va presentándose en las actuales circunstancias de la guerra entre Ucrania y, no diría, ya lo dijo el compañero Luis Ortega, entre la OTAN y Rusia. Entonces, esto puede ser un duro golpe para Estados Unidos, y no sé cómo vaya a incidir. Ahí sí debo decir que no sé cómo vaya a incidir en el futuro de esta guerra por la globalización. Entonces, eso dejaría por mí, por el momento, en la discusión. Si me regala un minuto para dar una información muy última de Ecuador. Ecuador, el Congreso acaba de tomar una resolución por mayoría absoluta en contra del presidente Novoa y pidiendo disculpas a todos los países que han sido ofendidos por la política exterior de Novoa. Es decir, es un golpe gravísimo para Novoa, porque se está quedando de una vez sin un fondo de respaldo en el Congreso con el cual contaba para hacer lo que le da la gana. Entonces, está perdiendo incluso soporte de los mismos partidos de la derecha, porque las medidas que tomó Novoa y la política, la mala política de relaciones internacionales, diplomáticas internacionales con varios países, comenzando por México, pues ha resultado en un prácticamente aislamiento del pueblo ecuatoriano en cuanto a las transacciones comerciales. Y eso está afectando, obviamente, a la misma burguesía interna del Ecuador. También, entonces, dejo eso sentado en la mesa de discusión, que podría ser motivo de una nueva análisis o lo que sea. Pero eso, hasta ahí quedaría, compañeros. Muchas gracias. Les presento a compañera Sarita. Sarita.